Sí, así que me parece que lo que tratas de decir es gracias. Gracias. De nada. No, no, no. Yo nunca, no dije, por tu cara. Ok, ok. Ya sé qué pasa aquí. Encuentras la grandeza frente a ti. Y no sabes bien qué sentir. Es adorable. Y jamás los humanitos cambiarán. Despierta ya, oh, de bien. Este, como ves, es Maui, de verdad. Sé que como yo no encuentras dos. Lo que me irás es un ser dios. Yo solo sé decir de nada. Por el mar, el cielo, el sol. No hay de qué agradecer de nada. Soy solo un ordinario, soy mi yo. Que por tachón el cielo elevó. Cuando eras de esta altura. Este. Si la noche enfrió. ¿Quién fue? ¿Quién fuego te llevó? ¿Qué alguien me nombró? Oh, yo solo lazo el sol de nada. Para respirar tu diversión. Quizá yo hago soplar de nada. Y así tus velas elevan. Yo solo sé decir de nada. Por las islas del caje del mar. No juegues jamás, nunca más. De nada. Genial es mi manera de sentir. De nada. De nada. De nada. No dudes ya. Hey, honestamente te explicaré de natural modo cada fenómeno. El mar, el sol, el gas. Oh, ese es Maui hablando de más. Y las que he hecho, las enterré. De la palmera los cocos creé. Un consejo, una lección te doy. No me molestes, ni el ni descansos doy. El tapis que en mi piel se ve. Es el mapa de lo que gané. Por donde fui, travoqué mil sucesos. Tanto que no es mi limbo y no vas un paquete. Ha, 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 ha. Hey. Yo solo puedo decir de nada. De nada. Por el mundo especial que doy. No hay de que agradecer. De nada. De nada. De nada hablaré que ya me voy. Te toca a ti decir de nada. De nada. Pues quiero zapar, calla. Muy lejos a pegaré. De nada. De nada. Pues aún nada sabe de nada. De nada. De nada. De nada. De nada. Y gracias. ¡Hey! ¡Déjame salir! ¡Qué sucio y tramposo te voy a... De nada. No fue 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 nada.